La quinta fábrica de artes y oficios abrirá sus puertas en los primeros días de enero del 2016. Así lo aseguró Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Con aportaciones federales y del gobierno de la Ciudad de México, el Faro de Aragón contó en un principio con un presupuesto de 17.5 millones de pesos. A veces tendemos a hablar del modelo educativo, el modelo Faro. Y yo creo que los Faros son efectivamente algunas ideas, algunas ideas profundas y de la idea de la educación como una forma de liberación, la idea de una educación que parta del co-gobierno, de la autonomía, del educando y del profesor. Una escuela que tiene que ver no formal, que no parte de una formalidad educativa, que no crea egresados, sino crea trabajadores del arte y la cultura. Pero también tiene que ver con otras experiencias. Cada Faro tiene que ver con el espacio, el territorio, con la arquitectura donde se interviene. Y el Faro Aragón se va a hacer en un cine, el viejo Cine Corregidora. Ubicado en la avenida 517, entre las avenidas 506 y 508 en San Juan de Aragón, el ex-Cine Corregidora se encuentra rodeado de plazas públicas, un mercado y una iglesia, lo que potencia la participación de los habitantes de la zona. Después de un estudio sobre la cultura en la Ciudad de México, es que hay muy pocas y muy chiquitas escuelas de cine. Y que el acceso a la cultura audiovisual y a la formación en estas áreas es prácticamente diminuta. Muy poderosa al mismo tiempo, pero en el CUEC y en el CCC entran muy poquitos alumnos. Es una formación muy cara y muy costosa. Entonces vamos a ensayar una escuela, una fábrica de artes y oficios que tenga como vocación la cultura audiovisual. Pero además, más integral como son los Faros, es decir, no para ser solamente director o guionista, o camarógrafo, que es fundamentalmente la formación que se da, o editor, sino productor, asistente, muy relacionado con la documentación de la realidad social del norte de la ciudad. La apertura del Faro de Aragón responde a las demandas de los habitantes de la zona, quienes en mayo de 2012 hicieron público su deseo de que este lugar formara parte de la red de fábrica de artes y oficios que maneja la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22.